de la ciudad de la ciudad de 800 mil pesos diarios. Diarios, diarios, dice que para, dice que ayudas, ¿no? No, no, no. Yo creo que se proyectaba, era lo que le daban a él. Yo creo que era cuando se iba a sentar allá a Palacio con. Por ahí tenemos precisamente, lo hacen esperar además, gobernador. Sí, claro, aquí, con el que nos trae. La bonanza se le refleja a simple vista. Sí, mira, sí, 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 sentadito, paciente, con la pandemia y todo, allí va por su sobrecito o sobresote, porque por eso yo creo que él calcula que son 800 mil pesos diarios. Imagínese, eso es una fortuna. Son 10 millones 340 mil pesos anuales lo que se tiene, que representa 28 mil pesos, 381 pesos diarios, que lo vamos distribuyendo entre la gente que aquí viene en atención ciudadana, que a veces son sillas de ruedas, a veces son pagar hospitales, lo que se vaya necesitando, hay muchas necesidades y ya quisiéramos tener más, pero es lo que se puede. Pero tener 800 mil pesos es una, es una irresponsabilidad decirlo porque de ninguna manera eso es cierto, pero no nos extraña, ¿no? Ya además una gente que traiciona, dice uno, bueno, habrá manera de perdonarlo, de disculparlo, muy difícil, porque la traición implica la pérdida de confianza y la confianza es una, les digo, no hay argamasa, no hay una, un material que pueda, una vez que se rompe, es muy difícil pegarla. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar y sobre todo en política y sobre todo quien era para nosotros él, que nos traiciona en un momento de la lucha más difícil, que era la definición de esta, de esta gubernatura, cuando estábamos contra dos monstruos, que estábamos al PRI, al Movimiento Ciudadano, los dos haciendo todo lo que saben hacer, pero a lo grande, y nosotros luchando como sabíamos también, que se hace con muy poco y a base de convencimiento. Y sin embargo, entonces, él era del círculo de los diez, del círculo más cercano, el hijo que creció con nosotros en esta lucha, pero que lo rindió, verdad, que era flaquito, flaquito, ese estómago nomás le apareció porque yo creo que la buena vida que se dio, pero era otra persona y bueno, pues ya de pronto ya resultó, por las grabaciones subimos, que lo visitaba y también le hablaba y le pasaba la información, lo que decíamos en las juntas, él iba y le contaba, están esperando esto, dicen sus encuestas esto, entonces tenía una información fresca y directa, eso no se vale, son, por eso donde lo veamos, traidor, y para nosotros está muerto, así que ni siquiera toque, y yo le pido a mis funcionarios, bueno, cada quien hace lo que cree, pero yo creo que nosotros no tenemos por qué estar escuchando a alguien que no, que nos pateó, que pateó a este gobierno sin conocerlo, entonces yo creo que, pero sí nos conocía como seres humanos y además sabía cuánto lo habíamos apoyado a él para que pudiera pues crecer como persona, lo que no se dio. No.